Hey, ¿qué tal chicos chicas? ¿Cómo están? Yo soy Benete y sean todos bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión vamos a ver las novedades que van a estar siendo liberadas en esta semanita, vamos a ver en qué vamos a gastar nuestros diamantes y ojo con lo que voy a decir porque al parecer va a regresar una arma evolutiva muy perdida, así que si quieren ver todo el detalle te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas porque es un montón, va a seguir creciendo más y más, así que empezamos con la agenda semanal y tenemos lo que andré haciendo el día miércoles, lo cual va a estar llegando dos skins que habían salido anteriormente que vendrían siendo del auge, juntamente con la ala spaz, el evento vendría siendo navegador cósmico o las cajas o la skin más bien dicho, de lo cual va a estar llegando el día de mañana, la forma en la que va a estar llegando posiblemente vaya a ser en cajas, no sabemos muy bien al respecto, pasamos a lo que vendría siendo el día juez, lo cual va a estar llegando una nueva ruleta mágica, donde vas a poder conseguir tanto una skin de pared glue que está bastante, bastante épica, en lo personal está muy bonita, juntamente con una nueva animación de entrada o un nuevo emote, no me recuerdo muy bien, pero vendría siendo uno de esos dos que la va a estar bastante bien, creo que es un emote si no me equivoco, entonces esto va a estar llegando lo que vendría siendo el día jueves, recuerda pasarte para ver si tú ya podemos funcionar un pequeño truco ahí para poder conseguirlo con nueve diamantes, esperemos que así sea y le deseo el medio de suerte a todos. Pasamos a lo que vendría siendo el día viernes, lo cual va a estar llegando un nuevo evento, donde puedes apreciar que ese vendría siendo el skin principal, lo cual este vendría siendo la torre de toque más conocida como la estafa piramidal, lo cual puedes ver que ese vendría siendo el premio principal a algunos secundarios, lo cual vendría siendo tuerno electrificado, lo cual está bastante bien, ya dependiendo de ustedes si la quieren conseguir o no, juntamente con lo que vendría siendo un nuevo emote de carnitas, que está bastante cool, está bastante llamativo, me gusta mucho, lo cual eso va a estar llegando el día viernes. Pasamos a lo que vendría siendo el día sábado, lo cual van a estar llegando cajas de fútbol, donde tenemos varias skins, aunque solamente quiero recalcar que ya han salido anteriormente en otros eventos, excepto una que se encuentra en el medio de color verdecita, pero la verdad, así que digamos que épica está la skin, pues no. Pasamos a lo que vendría siendo el día lunes, que va a estar llegando la MP40 evolutiva, muy pedida, demasiado pedida, déjame decirte, muchos me comentaban aquí en mis videos y yo no sabía nada al respecto, pero ahora sí puedo decir con seguridad que va a estar llegando el día lunes en una ruleta mágica, recuerda pasarte para hacer el mismo truco, para ver si nos puede salir nueve diamantes y así te vas a ahorrar un montón. Juntamente con lo que vendría siendo un evento de recarga cobra, donde vas a poder conseguir tanto cajitas como un nuevo maquillaje, está bastante bien, esperemos ese día. El día martes tenemos caja de San Valentín, donde vas a poder conseguir tanto de skin de paraglubo, de patineta, la principal, la masculina y muchas cosas más. Ponemos la agenda semanal aquí en grande y quiero que dejes en los comentarios qué día esperas con más ansias. Yo podría decir que vendría siendo las dos nuevas ruletas mágicas, juntamente con el evento de torre de token, aunque es una estafa, pero pues bueno, me gustó mucho el emote de carnita asada, que está bastante, bastante épico. Entonces, me gustaría que me sigas en mis redes sociales, que se encuentran aquí en la descripción de mi parte, sería todo. Yo soy Bled y nos veo muy pronto. Chao. Chao.